Hola, hola. Hola, hola. Aquí seguimos, miren, ya este... Están congelados los... Las chocosandillas, las sandillas, ¿verdad? A la mitad lo hubiera partido más. Y ahorita vamos a hacer el chocolate, ¿verdad? Se va a derretir ahorita para bañarla. Se puede hacer en baño María, pero nosotros así no más lo vamos. Como si hay cacerolas así de teflón, ahí se puede derretir. Ajá, pero así no tiene, aunque yo creo que sí, ¿verdad? Pau. Es que tengo la de bien, ¿verdad? Listo. Tiene que haber sido con una tijera. Se hace en baño María, o sea, pone agua, pone agua a calentar, ¿verdad? Yo todo lo quería sacar. Y ya de allí pone otra cacerola, aunque no sea de teflón. ¿Eso es el baño María? Ajá, y pone el chocolate y ya se hace. Pone una ollita encima de agua hirviendo para que esté el baño María. A ver, ¿no se le quema si está muy caliente o le va a quemar? Bájalo, me pongo. Sáquelo bien. ¿Qué está la cacerola? Claro. Vamos a bajar fuerte. Vaya, aquí va. Sí. Miren. Qué rico. Pero tanto, doña, que es el chocolate, tanto que engorda también. Pero es tan rico. Pero es algo que uno al tiempo, al tiempo, por lo menos. Ajá. Miren que ahora no le vamos a poner. Y como dicen que una vez al año no hace daño. Ahí uno de los jocotes. Hoy no le vamos a poner, el que no le van a poner mantequilla. Aquí se le puede agregar manteca o aceite, pero mucha grasa. Manteca o nieve usa la gente. Ajá. Vamos a usar solo que va la mantequita del chocolate que trae. No, ahí sí. Ahí está el trapito. Nosotros estamos a dietas, pero ya vamos a ir a hacer ejercicio para rebajarlo. Para rebajar el chocolate. Es que lo que comes a diario lo vas a rebajar, por eso no engordar ni apetear. Ajá. 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 Ay, no. Y mucha hambre que le da que dijo ayer. ¿Ah, sí? Que no te fueran a criticar porque estabas comiendo mucho, dijiste. Sí, porque tenía hambre, pero como yo hago ejercicio. Pero comes por la vitamina, decís. Sí. Por eso no engorda, porque hago ejercicio. No. 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 Yo que ya estaba. Yo dejo que me lo pago. Vaya. Vaya. Miren, ahí está ya el chocolatito. Y hoy vamos a ir a traer ¿cómo se dice? La. La sandía congelada. Ah, la chocosa. Miren. Miren, miren que rico. Miren esto. Es que una cucharita chiquita no hemos traído. ¿Ahora querrán una cucharada sopera? Para irla bañando. Mmm. Que barbaritud. bueno ya les vamos a mostrar cuando tengamos las pandillas miren aquí están ya miren congeladita y se van a bañar allí ahí está la cucharita pero es de que se la ponga panda va yo por ahora os digo que mejor usted la haga yo la metela ahí mami no maverda métala eso y eso es eso pero esperate que la cuchara la vamos a seguir ocupando mira ya que se coja tan chachas miren chocas se chocaron qué bonita esta cacerola para hacer estas cosas quedó como granuladito verdad sí y estaba muy caliente vaya echa menequín ahí le faltó es que si le seca y le he hecho otra capa queda con doble capa con bastante mucho le digo yo y como no tenemos que comer mucho chocolate no yo te voy a no te comprar pero eso no se tiene pero no hay hija cuando vayamos al mercado mimo cuando ya esté la cosecha te vas a dar gusto si ven el mercado hay pero que el día que yo fui no vi bueno ya fuimos en la tarde ya puedo póngala así ya está helando está aguardiendo y quería pagar el durante la cosa si ay por eso le pongo así en chiquito si porque está muy espeso así no va a abundar es de que esté ralito el chocolate póngale pues ahí le dejo cuántas van a querer miren acora ya le dio vuelta ya mi amor ya 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 espere pues no me voy a tapar va que caliente si porque si no no lo va a alcanzar yo la cuchara pero ya hay seis yo la cuchara te dije que tienen que hacer top bolsa más que no se le echó manteca ni nada para que abundar pero es que muchas gracias solo bájale no bájale porque él está haciendo más ay dale dale poquito esa señora bien tarde va si ahí la dejo sin echarle y de ese otro lado también y esa es jarana ¿verdad? si ay sonche me ha asustado ay la palomita andan siguiendo y ponerla bien fresca se pega en el azafate esta ya estuvo miren que rica así se pueden hacer de diferentes frutas ¿verdad? pero aquí y mi amor miren hizo jarana la yesi miren así de él peor es que no lleven nada hizo jarana la chocosandía eso no va a salir la ganancia así y ahora ya se puede aquí mira Marta de este lado mami ya se está desinjolando el chocolate ¿qué es mi amor? no hay chocolate ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? no, yo no se va a quemarme mi bebé si se muere se va a morir si se muere se va a morir como es el sobo si se muere se va a morir yo digo que ya espérate mamá espérate ay un churrutillo de chocolate ay que ya me puedo reír me duele no me hagan a reír no me hagan hola Sonchi ¿cómo se ve? ay pobisito se va a comer una sandía congelada no le alcanzó no no alcanzó para todas no los alcanzó es que están grandes las sandías también bueno pero esperamos les guste el video y nos sigan apoyando miren ahí están ya miren qué delicioso miren miren ahí está miren ahí está miren bien rica esperamos les guste el video y nos sigan apoyando muchas gracias por ver nuestros videos por tomarse el tiempo de verlos por tener estos suscriptores tan bonitos que Dios nos ha regalado porque si no fuera por ustedes no estuviera este canal ni estuviera creciendo hasta el día de ahora así que no se los olvide de comentar compartir y darnos un deli deli like irnos a seguir a nuestra red social de facebook que aparecemos como el salvador 4x4 y dejar la campanita activada para que les caigan las notificaciones cuando son muy un video y acá un en vivo se les quiero a todos un beso y un abrazo y esperamos que siempre o sea apoyándose les agradezco a todos y se les manda muchas bendiciones bueno bueno gracias a esa gente linda que tenemos muchísimas gracias por apoyarnos por verlos por ayudarlos a suscribirse a nuestro canal gracias muchísimas gracias espero que el señor me lo guarde y me lo bendiga y nos vemos en el próximo video hasta pronto besitos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!